El delito de rebelión requiere alzarse en armas, Castillo no tenía ningún arma. Eugenio Zaffroni es un ex magistrado de la Corte Internacional de Derechos Humanos, destacado juez en Argentina y exdiputado de la Ciudad de Buenos Aires en 1997. Fue director general del Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito de las Naciones Unidas. Conoce bien, es el ex ministro Juan Jiménez Mayor. Tiene una influencia importante en el sistema por haber sido juez. Es dueño además de una serie de teorías jurídicas que digamos pueden ser catalogadas como progresistas. En el ámbito del derecho. Respecto a Castillo, Zaffroni ha brindado sendas entrevistas en las que considera que el golpe de Castillo sería motivo de juicio político, pero no de un delito. Sí, sería motivo de un juicio político, de un impeachment, de un juzgamiento, de una destitución política, pero no es un delito. No es una novedad que alguien como él, que digamos lleva las banderas de la izquierda latinoamericana, haya asumido la defensa de Castillo. De hecho, él tiene ya una narrativa sobre el caso bastante peculiar en relación a que el gobierno peruano, digamos, de la presidenta Balboarte, no sería un gobierno, digamos, legítimo. En consecuencia, esta señora ocupa la presidencia sin haber sometido a Castillo a ningún procedimiento constitucional de destitución. Es decir, sin haberle garantizado mínimamente el derecho de defensa. Guido Croxato, el otro abogado argentino, sumado a la defensa de Castillo, es director del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social y anunció que presentará una acción legal contra el Estado peruano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Gracias.